501 a patrulla, el oficial tiene autorización para disparar. Se da la orden. Todo listo. Comando, agua, listos para arrestar. ¡Alto, ciudadano! Perdón. No, he ido a comprar una cerveza simplemente, señor agente. Es que no puedo comprar una cerveza, ¿o qué? No ve que salgo de ahí, de la tienda. ¿Usted vive por aquí? No, yo vivo ahí mismo. ¿Puedo irme? Venga, venga hacia aquí. Deje ahí la cerveza, deje el boi. Párase la cabeza. Abáchese. Agente, por favor. Que no estoy contagiado. No estoy infectado. Fue un gran tiro.